Metácora espacial del último sobreviviente de Neotardis, nota número 22, guión 13 Después de que la nave sufriera infructuosos daños en alguna parte del casco y que yo saliera botado, lejos, lejos de la nave Me encontré en un lugar extraño en medio del viaje de la vida Misteriosamente uno de esos planetas extraños ya con el nombre de Freak 23 resultó ser mi nuevo hogar Entre tanto, me encontré con una especie de incivilización civilizada amante de la comida chatarra, las comidas y frituras grasosas y llena de gases flutulentos No obstante, no parece haber vida inteligente, pero si vida muy divertida Hasta ahora es todo lo que llevo de la anotación, día 23 de la pérdida de Neotardis Primero oficial, 0-1 Bueno gente de Tectopolis, sean bienvenidos a este programa para tetos y demás entidades extremas de alguna parte de un tubulio que huele a sobaco ¿Pero qué tema nos acontece hoy en esta bonita y asquerosa experiencia? Bueno señores, el tema de hoy son videojuegos raros Así es, desde ese juego llamado Incredible Crisis, donde la crisis y el estrés eran el protagonista Hasta cosas que requieren el ritmo de un tambor y mucha creatividad para no valer verga en el juego Comenzamos Hola, hola, yo soy Ángel Bonjour, je m'appelle Luis Es que tengo que practicar francés, si no Maris me va a regañar Bonne nuit, Jus Bueno, yo soy Atlaíso y al menos esta vez me toca conducir por lo pronto la expedición a este planeta llamado Tectopolis Conocido como Freak 23 por las coordenadas de la Neotardis Ok Que en paz descansen en alguna parte del espacio de internet Y bueno pues, ese es nuestro tema de hoy, precisamente videojuegos raros ¿Alguno de ustedes gusta empezar con algún título en particular? Mmm, pues quizás, a mi me gustaría empezar, se llama juego, o en español gatito ¿Gatito? Gatito, nada más, yo lo jugaba en una antigua PC de MS2 Y si buscan, si está en el archip.org, en los juegos ya de Abandoneware Kitten, en inglés si mal no recuerdo Pero porque es extraño El ambiente es de entrada a cuatro colores Dieciséis colores a lo mucho ya cuando tenías una computadora con tarjeta especializada de aquel tiempo Y te pone en un escenario tipo Don Gato Una cerca, botes de basura La gran diferencia con los escenarios de Don Gato es que al fondo tienes un edificio con muchas ventanas Como si fueran unos departamentos Que es lo extraño de aquí Tú eres un felino Que tu misión es entrar a esas casas Y en cada casa hay minijuegos Desde atrapar un ratón, escapar de que te están tirando escobazos Y mientras tratas de subir, la gente del edificio te empieza a tirar chanclazos, botellazos, latas Y no te dejan subir Y conforme vas haciendo los minijuegos Pues el nivel se va complicando No tiene historia No, obviamente no Yo nunca tuve un final y mira que me pasaba ahí seis, ocho horas pegado Haciendo los minijuegos Pero Lo interesante es Cómo te ponen en la vida de un gato De un felino Con los recursos gráficos Te estoy hablando De 1980 Exacto No sé la fecha exacta No pude encontrar el juego de nombre ¿Sabes qué es lo que encontré cuando puse kit en el buscador, güey? No quiero saber Encontré las cosas más asquerosamente diabéticas Con controles de videojuego Ah, ok, ok No, no, de hecho me sorprende que no haya pasado nada pornográfico en internet, ¿sabes? Sí, sí Tendritos filtros Sí, ¿eh? Este Y ese es el primero que traigo Traigo otros dos Pero no sé si alguien más quiera Reitero, este juego sí lo van a encontrar en el archip.org Archip.org, sí Ya es legal descargarlo Exactamente Y ahí lo puedes jugar, inclusive en la misma página Y si le rascan un poquito más Ahí les recomiendo que busquen este Larry Sweet Que son los juegos porno de sierra Por llamarlo así Llenos de humor satírico Y racista Y racista Y sexual Porque voy a cogerme a esa pinche línea, huevo Es muy bueno, Larry Ah, huevo Y hay uno que si lo buscan también en el Abandoned Wear Se llama Knights of Centaur O los Caballeros de Centaur Este, ese no lo jueguen con niños en casa Y si son menos de 17 años no lo jueguen Bueno, bueno, creo que esta vez creo que le toca a este hombre Bueno, de los videojuegos yo recuerdo así extraños Había un especial de Dragon Ball Z Ajá Se llamaba Super Saiyan Densetsu Creo que era toda una saga de juegos Pero bueno, creo que lo hacía diferente de otros juegos de Dragon Ball Pues de entrada cuando lo vi dije Ah, un juego de Dragon Ball Z Pues antes eran estos de peleas Sí Ok, lo saqué Y resulta que no Juegas el modo historia de Dragon Ball Z De hecho, hay varias versiones Pero el más El que dura más, por así decirlo Abarca desde el inicio hasta la saga de Freezer Ok Ahora empiezas jugando Y pues te manejan la historia, ¿no? Que llega Raditz, se secuestra Gohan Aparece Picoro Y ya manejas tú a Goku Y a Picoro Es como un RPG Dije, ah, órale, suena Suena chido Vas, llevas a tus personajes Y al momento que entras a una fase como de combate Típico RPG Sí No escoges tus movimientos Te dan una serie de cartas Y tienes que elegir una combinación de cartas Y tu enemigo elige otra combinación de cartas Y con eso se hacen los ataques Puedes elegir que hay cartas de Ki Que hay cartas El pedo que es que cuando yo lo jugué Estaba completamente en japonés Entonces Fue puro ensayo y error Sí Y así pues vas pidiendo Ah, bueno, más o menos esta carta tiene este efecto Los dibujos ayudan bastante en algunas Pero bueno El punto es que Juegas Subes de nivel a tus personajes Peleas con Raditz Se supone en el modo historia Obviamente cuando llega Pues Vegeta y Nappa Pues se chingan al resto de los guerreros Z Pero si tú eres bastante hábil Y subes de nivel a tus personajes Puedes hacer que no mueran Entonces pasas la escena de De la batalla con Con Nappa Y todavía sobrevive tu Chao Sobrevive tu Tenshinhan Sobrevive tu Yamcha Todos los guerreros Z Todos los guerreros Z Entre comillas Ajá Llegas Se van a Namekusei Haces la otra saga Y si igual sigue siendo bueno Puedes llegar hasta el final Con Freezer Con todos tus guerreros Z Completitos Hasta que Goku Te lo vuelven a dar Ya en modo Super Saiyajin Es raro este juego Porque De entrada es un RPG Y como si un RPG De Dragon Ball Z Es muy llamativo No sé por qué No los han comercializado más Hay por ahí alguno que otro Regadillo Pero Pero está muy Muy chido Creo que lo más cercano Sería el Cron Es que Xenoverse Xenoverse Que a pesar de ser pelea Si te incluye Ese Esa parte Ese Extra Pues de ir subiendo Consiguiendo cosas Grandísimo Xenoverse Si Si Lo malo es que no lo han Comercializado tanto Entonces Si si Creo que más bien Los Tenkaichi Budokai Los Budokai Se llevaron toda la La plana de los juegos De Dragon Ball Es de Super Pero ese que mencionas También es de Super ¿No? Si Si De hecho Yo la Ese juego lo conocí Una vez cuando compramos Cuando comprabas Esos Xbox de primera generación El primero que salió Ajá Ahí todo pirata Que Con un emulador De NES Y dices Ay güey O sea Tengo un chingo de juegos aquí Porque pues ya se le chingó la bandeja Y ya no puedo jugar a esta madre Y abrías ahí tu emulador Y ahí encontré Ese juego Y se me hizo muy Muy extraño Porque Pues no es de peleas Pese a ser de Dragon Ball Z No era de combate Yo esperaba aquellos juegos Que jugábamos en las Arcadias En las maquinitas viejas Dije bueno este Dense Pues igual A la verga Jamás me fijé en los títulos Yo veía que era en Dragon Ball Z Y partía madres Exactamente Necesitamos hacer un streaming Aquí en vivo Aunque sea Facebook Para que vean a Tlaí Y sus movimientos Así de tres tiempos ¿No? Uno Dos Tres Jame Jame Ah Onda vital Onda vital Ay no Pues hablando así de cosas raras Ahorita De Onda Vital Este programa es patrocinado Por el maceta Por Choco Camel Por Choco Camel El Choco Vampiro De los openings No sé si han tenido La mala suerte De ver el opening De Dragon Ball Z Pero la versión francesa No Es horrible Es horrible No En serio cuando En francés Imagínate No 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 El punto es que es un tema Completamente diferente No tiene nada que ver Con Dragon Ball Z O sea no es Recuerda lo que hizo Estados Unidos De hacerse De inventarse un opening De la nada Ajá Pues básicamente lo mismo Hizo Francia Entonces tienen ahí una chica Este Foto montada encima De algunas escenas De Dragon Ball Que no es ni el opening De Dragon Ball Z Porque son escenas De cuando Goku está peleando con Vegeta Y después hay escenas De cuando Gohan está Bueno Todo el opening Muy raro Es muy raro Y es muy feo Hay que buscarlo En serio Un día que quieran Este Derramar su furia Contra el mundo Veanlo Ok Es Alice ¿No? Bueno Pero Alice es la onda No Te vas a reír a huevo Sí, sí Para juegos raros señores Hay uno que salió en internet Hacia los albores del 2004 Era mi primer Segundo año De secundaria Si mal no recuerdo Y este muchacho raro Encuentra un videojuego Que se llama Emocore 1.5 El videojuego incluía Un grupo de adolescentes Borrachos Que se enfrentaban A las fuerzas del infierno Porque Dios Porque Dios con la cara De este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese actor Extraño que participó En Apocalypse Now Que es latino? Ah, no lo ubico ¿El que hizo la bamba? Sí Ay Este Sí Ubico al actor Pero no recuerdo el nombre No recuerdo cómo se llama Pero tiene que ver con drogas Ok Bueno, ese pendejo Era la cara de Dios Y te decía Que tenías que bajar Al infierno Enfrentarte a los nazis A un destructor imperial No, a un A un bipoide imperial De Star Wars Y el enemigo final Era Esqueleto Ok Y adivina quién se unía A tu party, güey Hulk Hogan Y Saddam Hussein Y George Bush Ok Creo que tenemos aquí Un winner ¿Sabes qué? ¿También está restando Este juego de Emocore? Porque tiene cuatro entregas, güey No mames Que uno de los títulos Para poder acceder A uno de los personajes Era darle Era darle una De una chica, güey O una penetrada Y tenías que mover el mouse Haciéndole así, güey De arriba hacia abajo, güey Ajá Para llegar al orgasmo De la chica Dios Me recuerda Al viejo y querido Underground La página Ajá Que tenía sus animaciones Flash porno Ah, sí, sí, sí Híjole Podríamos hablar Tres programas de eso Y sigo con tema No, no ¿Y sabes dónde Conocí este juego, güey? ¿Dónde? En minijuegos, güey Cuando minijuegos tenía Está en la secundaria, güey Sí, sí Era el auge Sí, minijuegos, güey Que nada más lo usaba Para ver Happy Friends Ah, sí, cierto Si preguntan ¿De dónde proceden Los problemas mentales De su locutor en turno? Ya saben a quién Echarle la culpa Bueno, mira En mi caso Todos mis problemas Yo siempre se los De hecho la culpa A que crecí Con la canción De este Cricri O sea, Cricri Fue una de las peores Influencias que puede tener De mi fan No, sí, claro Y todo lo dice ¿Cómo es posible? Le digo, en serio Solo pon en contexto ¿Recuerdan la canción De este El ratón El negrito sandía? Ah, sí Entonces Sí, o sea De ahí La cuestión del negro Después también estaba La del negrito bailarín ¿No? Ey, amigo Lo compré O sea El negrito sandía Le decía Y después de la paliza Me voy a morir de risa O sea Te está hablando Que golpear al negro Es divertido La canción de las letras Va por ahí mismo Sí, sí No se nota los moretones Es una canción Sí, o sea La canción de las letras Te dice que primero Verás Que pásala Con sus dos patitas Muy abiertas O sea ¿Qué pedo? No, no, en serio Cricri es este Es algo Sí, sí Y luego si en eso Métete Tete ¿Qué es? Métete ¿Dónde está? Sí, sí Cricri no es bueno Para sus niños En serio No, ahorita ya no Es políticamente Incorrecto de entrada Dame el llavero abuelito Y enséñame tu ropero No, no, no Pero en serio Tienen que jugar Emocor 1.5 La música Hay que tener en cuenta Dato cultural importante El Emocor es tan viejo Como el Hardcore ¿No? Sí Hay un bonito documental Que se llama American Hardcore Donde aparece bandas Como Sacred Rage Y esas cosas Y aparece bandas Como Embrace Que son la cuna Del Emocor ¿No? Y me imagino Que estos pinches Güeyes raros Como nosotros Dijeron Pues nos gusta El Emocor Somos unos pinches Tetazos Y nos gustaría Dear viejas Pues vamos a hacer Un juego Tienen que jugarlo Ok, ok Estoy viendo El intro Y sí es cierto Lo que dices Es nada más Una chica montada Sobre escenas Pantallazo verde ¿Dónde? A ver Como los videos De esta De Wendy Zulka ¿No? Ándale Así mero El delfín Y ¿Cómo se llama La otra vieja? La tigresa de oriente Ya se ve nuevo Vídeo esos tres Que se llama Que bonito es Israel Sí Dices No, no No puedes Lo chistoso Es que Bueno Dos son peruanos Y el delfín No sé de dónde es Pero no es peruano Güey Y se juntan ahí los tres No es cierto Güey No No, sí No, ya sé Güey El video es horrendo Pero créanme Que el video es una joya Si lo comparas Con la canción en sí Sí, güey Sin ritmos Sin tonos De hecho Lo único que salvo Es ese opening Y por lo que Lo veo Nada más por estar Viéndole el físico A la vieja Entonces de ahí fuera Pues no tiene mucho Y aún así No muestra nada Es campo, ¿no? La mujer No Si es Si es French Hooter Sí Bueno, pues se ve Un efecto hecho En Latinoamérica Realmente No, me recuerda También mucho A la de Este Oye, ¿qué vas a querer? Ya sabes lo que me gusta Quiero pollo Pollo Polla Está ¿Quién chicken fuck? Ey No, no, no Sí, bueno Y otra Mis ojos Otra saga de juegos Que si bien No son tan Tan extraños Pero si es Este Interesante No sé si Algunos de ustedes También los Los ha juzgado Es esta saga De juegos De Harvest Moon ¿Harvest Moon?